Nos encontramos justamente frente del paradero de Cartabio, también al costado de la parada Luis Alberto Sánchez. Estos justamente trabajos para poder hacer con el tema de la red de alcantarillado de todo este sector, llevó a la municipalidad a realizar estas perforaciones en la pista, que hasta el momento no le dan solución. Se hicieron dos, justamente uno que involucraba al paradero de Mototaxis, aquí en la esquina de la parada, y otro que hasta el momento no ha sido todavía tapado, que hasta el momento no ha sido tapado. Esto va afectando a todos los transeúntes que justamente llegan al paradero o a la parada. Este acá está abierto ya durante 15 días que no dejaron de taparlo, pero después de 15 días lo taparon, y ahora que eso queda abierto, y ese olor es fuerte, llega hasta acá en Comadero Turanes, llega hasta el olor, está fuerte el olor. ¿Esto genera también un poco el tema de la construcción vehicular? Claro, pues la gente ya quiere, no toma mototaxis por la frente, por correr, por el olor que hace, pues, está fuego el olor acá, muy pestilente. Ahora, llegaron por acá funcionarios a trabajar, también obreros, ¿qué le dijeron? Llegan y decimos, ya se nos dio sol, ya se ríen entre ellos, se hacen acá, llevan tierra, pero no, no hay cuestión de arreglar eso. No, arreglan, o miran nomás y se van. ¿Se han visto algún accidente? Sí, anoche, sí, anoche estuve acá, un auto pasó, se subió por la piedra, se montó, acá se mete el hueco, pero la marca se aguantó y se bajó, se fue a la piedra, se fue. Ahora, ¿qué solicitarle en todo caso a la... Que arreglen esto, porque está demasiado tiempo, ya va a ser ya un mes más, un mes que ya está esto abierto. Ahora, ante el pedido del cierre también de este hueco que hubo aquí, ¿cuánto tiempo estuvieron ustedes afectados en esta situación? Acá estos 15 días, después de 15 días, lo tienen hasta hoy, ya va a ser un mes abierto hasta acá, no lo tapan. Ahora, ¿cuánto les afectó este tema de tener el burocal, en la reubicación de ustedes, quizás, o pérdidas económicas? Claro, pues la gente acá no, no bajan a tomar motazis, están por otro lado y perjudican acá para ellos a nosotros, el olor fuerte, la noche pelante olía feo, la noche se perjudicó, más el olor fue fuerte, la noche. Ahora, ¿esto quiere demostrar que existe la capacidad de vida para solucionar problemas, sobre todo de acuerdo al estado de los municipios? Claro, claro. ¿Y si puede decirle en todo caso a los mayores? Que arreglen esta situación, porque está muy, además el aspecto, más que está en todo el centro de Cartayo, la gente que viene de afuera, ya no tengo una regla, nunca. ¡Gracias!